Sí, estuvimos, bueno, entre robos e intentos de robo, rompieron las rejas de la casa como si hubiera pasado una banda de delincuentes por el barrio. Entraron a la casa de una señora, desvalijaron la casa, se robaron herramientas de acá de los obradores, se llevaron garrafas, rompieron los candados, como que tuvimos un fin de año muy agitado acá. Pero además el tema si en algunos lugares no llegaron a robar era por la presencia de los serenos que también dieron y confirmaron de esta cidilla de robos en cuestión de horas. Sí, sí, hay lugares donde han roto las puertas para entrar, pero de algún lugar salía el sereno o si no el mismo policía que estaba en la esquina que no sabía si eran serenos, si no sabía si eran albañiles o si eran familiares, pero la gente, bueno, acá se ha quejado que le han roto las puertas de reja, le han roto los candados, han intentado entrar, pero sí, gracias a Dios, como decís vos, los serenos han salido en ese momento y bueno, y han visto que era gente que no es de acá del barrio. Hoy en día ni las rejas, ni los candados terminan brindando seguridad porque a la señora que le entraron al domicilio le han violentado todo esto. Sí, a la señora que le entraron al domicilio le rompieron no solamente los hierros, las paredes, sino que también le rompieron la celosía. La celosía es algo que prácticamente una ventana de chapa que no se puede doblar, pero sí, le doblaron, la entraron, le rompieron el vidrio y prácticamente le desvalidaron la casa. ¿Qué se llevaron de la casa de la señora? Bueno, obviamente primero que nada se llevaron los televisores, computadora, el juego de los chicos, la playstation, algunas cosas más, pero está muy, está todo muy vulnerable el barrio por el tema de la falta de iluminación, de la falta de la limpieza de las calles, los arbustos, los árboles que están en media calle. En la parte de atrás del barrio se encuentra lo que es la localidad de Río Blanco, que también hubieron algunos robos. Ah, se nos cortó ahí un poquito la comunicación, va a ser importante a ver si podemos retomarla. Están en zona del barrio Papa Francisco. Ahí está, a ver. Es, lo único que nos separa del barrio Río Blanco es un pedazo de campo. Pasa cualquiera por ese campo, llegan al barrio Papa Francisco y pueden seguir robando y después cruzan la colectora y se van para Alto Comedero. Entonces, es de fácil acceso y el tema de la seguridad, porque cuentan con un carromato. ¿Hay efectivos? ¿Cuentan con los móviles necesarios? Sí, tenemos un carromato, tenemos dos policías que están 24 horas, tenemos una moto que ha sido asignada al barrio Papa Francisco, que peleamos siempre para que la moto no se la lleven, para que los policías no se han cambiado, para que nos traigan más personal, porque el barrio ha crecido mucho, hay muchas obras, hay muchos lugares para recorrer. Y más allá de que la policía recorre, los robos siguen habiendo por el tema de que no tenemos mucha iluminación, las calles están cerradas y no hay bastante personal. Se están requiriendo justamente esto, se están haciendo las gestiones para tener una buena iluminación, cosa de brindar cierta tranquilidad por lo menos a los vecinos, pero la respuesta no llega. Sí, la empresa Villanueva, que es la que tiene que hacer terminar con la iluminación del barrio, no lo hace, no dan respuesta, ya le hemos presentado notas, le hemos presentado quejas, le hemos hecho manifestaciones, tampoco nos llevan el apunte. Y la municipalidad, bueno, ni siquiera no ha contestado, ¿no? La municipalidad está como ausente, no me pudo venir a poner un banco de cemento en la plaza o limpiarme la plaza antes de fin de año, imagínate si van a venir a poner los focos. No, por favor. Llorita, hasta allí la palabra de Ricardo Cornejo, presidente del Centro Vecinal del barrio Papa Francisco. Siete robos en dos días. Cristian, esos datos son más que alarmantes. Bueno, nos tocó conversar ayer con uno de los afectados, que es un músico reconocido en la provincia, muy querido además. Hablamos de José Simona, quienes también le sacaron un montón de pertenencias de la casa. Nos decía que inclusive uno de los árboles que está en la esquina de su vivienda tenía algunas marcas que llamaron la atención, lo cual hace pensar que tal vez los malvivientes merodean por la zona, hacen allí tal vez un trabajo de inteligencia para saber los horarios de ingreso y egreso de las personas, los días que están, los días que no están. En el caso de los otros robos, ¿se ha podido advertir alguna marca en específico en la vivienda, en algún árbol de afuera, en la vereda, algún dato, algo que hayan observado? Sí, lo que sí observaba por allí, Ricardo. Sí, hemos visto algunas marcas en el barrio, algunas marcas que son como unos grafitis pequeños donde la gente después lo va tapando, pero igualmente las marcas ya quedan. Son marcas del mismo color. No son las mismas, pero son los mismos colores. Yo no sé si ellos se manejan con el tema de los dibujos, las letras, o se manejan con el tema del color. Bien. Porque acá hemos tenido en el barrio diferentes lugares donde hemos visto algunas marcas, pero siempre predomina el mismo color. Lo que sí nos comentaba Ricardo era automóviles sospechosos con personas adentro que son ajenas al barrio. Sí, constantemente. En el loteo entran personas que son pareja, igualmente sabemos que las mujeres también andan robando, que se prestan para hacer la logística, y hemos visto autos estacionados en medio de la oscuridad. Y tiene que ser en vehículos sí o sí, ¿no?, para la cantidad de cosas que se llevan, porque les desvalijan la casa. Acá, al loteo, no se puede entrar a llevar ni siquiera una pala si entran caminando. Bueno, caminando una pala se pueden llevar, pero si no entran a llevar un televisor o algo de loteo, no pueden salir si no están en vehículo. Por ejemplo, que las señores robaron una garrafa, o sea, ya con una garrafa es imposible llevarse algún otro elemento más. Sí, sí. Cuando se llevaron la garrafa, el tipo salía caminando a tal nivel de que no podía llevar la garrafa, así que la dejó escondida, y fue cuando los vecinos vieron que este robo estaba llevándose una garrafa. Pero, o sea, la llevaba como arrastrando la garrafa. Claro, claro. Bueno, es bastante complicada, compleja que se está viviendo. ¿Y la policía ya está al tanto de este tema, de esas marcas que observaron los vecinos? ¿Fueron ya a recorrer el lugar, a tomar contacto con la gente afectada? ¿Realizaron ese recorrido? Sí, la policía ya está alertada de esto, está trabajando en esto. Hay muchachos que vienen de investigaciones también, que han estado ya haciendo las averiguaciones pertinentes, pero esperamos que esto pare un poco. Igualmente, los vecinos ya están preparando también sus casas, sus cosas, porque hoy en día cuesta mucho levantar, aunque sea un techo, una casa, una pared, un baño, y vienen de repente, te rompen todo para llevarse a una grifería. Claro, qué tema. Cristian, es tremendo vivir de esa manera. ¿Los hechos de robo se dan siempre de noche, a plena luz del día? ¿Los vecinos observan, pero tal vez tienen temor de involucrarse? ¿Nadie observa nada? ¿Nadie ve nada? En realidad, cuando ven los vecinos, avisan. Avisan en un grupo de seguridad que tenemos, donde también estamos conectados con la policía, y después, si eso no prospera, o sea, si no aparece algún vecino avisando que es él el que está sacando las cosas, o es el albañete fulano, o es alguien conocido, y ahí entonces ya pasa a la policía, y la policía, bueno, interviene. El tema es cuando no se los ve, o el tema es cuando el vecino que ve esa situación no dice nada. Ahí está el problema. Por eso es que le pedimos a los vecinos que se den una mano entre ellos, que no vamos a salir de esta si no se ayudan entre vecinos. No hay otra manera de salir que estando entre vecinos. Tenemos algunos vecinos que son un poco retricentes a estas cosas, que no quieren estar en el grupo porque les molesto, pero no hay otra manera de salir de esto que juntos.